Estas ahí, medio de la multitud, medio de ese mar de caras que me enamoran Ahí estás, estás ahí, como te digo que te vi, en la función de ayer estabas Y si te gustó, también tú a mí, que ya le di tu carta Y aunque no respondí, se me quedó en la memoria Y a esta música le di una falda Una falla, una balla y marazán, una sonrisa Es la que llena su padre con fotos tuyas, es la que vive como tú De la poesía, una falla y marazán Está esperando tu atención y tu mirada Y le confiesa su pasión por ti a la almohada Es que te ama aunque tú no sepas nada Estás ahí Y aunque imagines que no sé En cada letra estás plasmada ¿Qué vas a hacer después de aquí? Que ya le di tu carta Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Y a esta música le di una falda Es una lágrima besando una sonrisa Es la que llena su padre con fotos tuyas Es la que vive como tú Es la que vive como tú Es la que vive como tú De la poesía Una faldadora Está esperando tu atención y tu mirada Y le confiesa su pasión por ti a la almohada Es la que te ama aunque tú no sepas nada Yo sé que tú voy a mandar cartas Por eso nena me haces falta Yo le pido a mi enamorada Y yo soy el que te ama Mi foto en tu padre y tú en mi mente Donde quiera que esté Yo le pido a mi enamorada Y yo soy el que te ama No me da el corazón, yo te regalo mi canción ¡Fabroso! Canta siempre, me acompaña Tú eres mi pan enamorada Y a donde quiera que yo vaya Estás ahí y yo te iré Tú eres mi pan enamorada Tú eres mi pan enamorada Tú eres mi pan enamorada Tú eres mi pan enamorada